Jamón del medio veneno, hay paro en el San Martín Los bondis se van tan llenos, que no van a resistir Patearon el hormiguero, la calle es un polvoril El pan esponja amarilla, el facha empezó el motín Hoy tranza sobre una silla, donde esconde el botiquín Poniendo la otra mejilla, se oculta la cicatriz La mayonesa soleada, meñique en el maletín Las trabas vienen falseadas La oferta debió decir Por nada Yo sueño siempre con una estación abandonada La luna en el vagón, las luces apagadas Y me despierta la condena del despertador ¡Qué caro! Que nos cobraron el nacer del otro lado En una andena absurda de fulanas y fulanos Que esperan cada día un tren que ya pasó El queso que más aguanta Las horas con el trajín Un canapis a la manta De un puestero marroquí Y a la noche en la bailanta Los dos están de civil Tomate pálido hermano El andén es un trampolín Nos metieron un trollano Buscando cómo salir De este escéptico pantano Perfumado de jazmín Lechuga seca con suelo Que apuraron de raíz Aguarda clientes nuevos Mientras teje un escarpín Por nada Yo sueño siempre con una estación abandonada La luna en el vagón Las luces apagadas Y me despierta la condena del despertador Que caro Que nos cobraron el nacer del otro lado En una andena absurda de fulanas y fulanos Que esperan cada día un tren que ya pasó Que esperan cada día un tren que ya pasó Que esperan todavía Un tren que ya pasó